Nananananana... 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 Ay, me duele. ¿Alguien dijo dolor? Hola, soy el médico. ¿Te puedo ayudar en algo? Es que me duele mi muela. Sé que acabo de terminar, pero... ¿Alguien dijo diente? Hola, soy el odontólogo. Eso no es importante. Siempre es importante. Si tú crees que un dolor de dientes pone en peligro a los pacientes. Trata rupturas de fuente a ver si eres muy valiente. Yo me mate mucho tiempo para rifarme en los partos. Puedo ayudar al neonato hasta con los ojos vendados. En tu caso es muy fácil. Solo tienes que anestesiar. En el mío, si no estudio, se me puede petatear. No te hagas el sentido, mi querido Matasanos. Yo si hago dinero y estudiando menos años. Dices que es difícil la atención de tus pacientes. Pero no tomas en cuenta que también me sé... El Néter. Porque solo tus recetas. Amoxiparacetamol. Yo las traigo boquiabiertas. Mientras tú escutas el corazón. Y habla lo que quieras, mi estimado Sacamuelas. Puede que tengas dinero. Yo estoy rodeado de enfermeras. El ruido de tu maquinita sí que espanta a cualquiera. Has cuido los corazones y tú no encuentras... Extracciones. A mí me llueven los pacientes. No los tengo que corretear. Escribo y hago las historias para poderlos curar. Amigo de los menjurjes, carnicero de hospitales. Tú ya no tienes salida, pues ni escribir legible sabes. Inyecto a concuritas a ver si eso sí te sale. Deja de inventar que puedes, que estudias mucho y que no sales. Ve a tu guardia mientras me echo. Un coyotito mejor que de dormir. No conoces mi ponderado doctor. Se ve que tienes colmillo para decir tonterías. Tonterías son las que haces cuando presumes tu patita. Patita y no filipina que parece de farmacia. Bueno y que si es de farmacia tú no sabes hacer nada. Salvo vidas. Salvo dientes. Tú ni las sabes salvar. Como mueles. Si que muelo. Pues nos vamos a moler. A ver, a mi mano. Gracias.